necesitamos irnos y despedirnos de la familia yo creo que cuando llegue a Lima le voy a decir estoy sano, estoy sano, es maravilloso Dios es bueno, así que Dios bendiga esas manos generosas, oye hay muchos cristianos que le gusta escuchar, no es como antes, tu papá subía y decía bueno ¿cuánto dijo hermano trajo? 100 se van esos 100, pues era otros tiempos, no, ahora no pero hay mucha gente que le gusta de 2000 pesitos, de 5000, no, no, no yo pienso que Dios nos ha dado un valor tremendo en 10 pesos cualquiera yo los vendo a 15, en 10, dividís y no me los quiero llevar para mi país así que Dios bendiga esas manos generosas, esas manos que siempre han sido, quiero invitarte a que hables, voy a dar tres razones en el griego, porque tú tienes que alabar a Dios cuando vengas a la iglesia el Salmo 149 por favor vamos a leer del versículo 1 al 6 Salmo 149 del versículo 1 al 6 me acuerdo que mi pastor se paraba en la puerta éramos jóvenes trajo biblia no, no me puede cantar así me decía no me puede cantar yo tocaba batería no me puede tocar nada de eso se me sienta tremendo, ahora no es diferente y amén a veces lo tienen en la maquinita no importa, lo importante que traigas la palabra de Dios para que leas que es lo importante para que tú te des cuenta dice el Salmo 149 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo del versículo 1 al 6 así cantad a Jehová cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos alégrese Israel en su hacedor los hijos de Sion se gocen en su rey alaben su nombre con con pandero y arpa a él canten porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos Señor te damos gracias por esta palabra bendice unge la Señor úsame para poder hablar para poder Señor amado aconsejar lo que dice tu palabra en la vida de este pueblo maravilloso gracias Dios bendito por todos los que estamos el año que viene es un año de multiplicación un año de bendición un año de grandeza van a ser dos servicios de escuela dominical maravillosamente porque aquí hay una palabra ungida de parte del Señor bendícenos en el nombre de Jesús de Nazaret amén 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 quiero hablarle tres significados de la palabra alabanza en el griego ¿por qué? Colombia los que ven ese aparatito el internet Colombia fue catalogado como el país más feliz alegre del mundo oiga que tremendo cuando alguien me dijo eso y hermano pues si vamos a lo que hablamos más de mil municipios celebran fiestas patronales bailando y amén de ahí nos sacó el Señor de ahí nos sacó el Señor eso no es para criticar pero entonces esa alegría hermano porque yo no creo que alguien que esté bailando con la cara larga como muchos hermanos a veces vienen a la iglesia vienen con una cara no se ríen con nadie no hablan con nadie están así no hacen nada ¿por qué? porque si cuando usted estaba en el mundo hermano bailaba saltaba ¡hey! acá hay plata y todo ahora no compadres a tu tiplén ¿cuál es la razón? que el evangelio ¿qué es? por eso te demuestro si dice que Colombia es el país más feliz del mundo cuanto más los cristianos que estamos en la casa de Dios porque aquí no venimos hermano con una cara de tristeza de dolor hermano tenemos problemas luchas dificultades enfermedades pero en Cristo Jesús cada día que vengamos Él es maravilloso va a resplandecer su rostro sobre nosotros y de aquí nos vamos a ir liberados desatados contentos alegres danzando y saltando porque estamos en la presencia del Rey de Reyes del Señor de señores del que todo lo puede pero Él demanda de ti tres cosas la palabra alabanza en el castizo tiene un significado cuando dice es hablar bien de alguien de sus cualidades y hechos de esa persona Colombia es un país que tiene mujeres muy bonitas imagínese el reinado otra vez iba a ser reina y yo como que casi me pongo reina y digo Señor que sea otra vez reina ¿por qué? porque a mí me gusta taparle la boca a mucha gente que tiene un concepto tremendo de Colombia soy yo el mexicano venían ahora se están dando cuenta México tiene una violencia terrible hermano sicariato la droga es terrible y hermano querido pero cuando nosotros vemos la hermosura como le vuelvo a decir una mujer gloria a Dios pero la hermosura más grande la tenemos nosotros los que nos hemos lavado en la sangre de Cristo puede que te falte un ojo perdóneme no le falta una mano es usted le falta un ojo tiene usted la cara torcida lo que sea pero en Cristo Jesús somos más que vencedores porque la luz del Evangelio hermoseará nuestra vida nuestra persona y hará de nosotros verdaderamente un pueblo maravilloso y hermano querido cuando usted venga a la casa de Dios le pido en el amor del Señor porque hermano yo sé que Bogotá es frío a veces una hermana me dijo en cierta parte ay eso es para los costeños hermano que ellos gritan y saltan y usted que no es que yo soy cachaja así que el Evangelio fue solo para los costeños quien ha dicho quien ha dicho hermano si el costeño es así cuanto más puede ser hermano el bogotano el cundinamarqués el boyacense lo que pasa que tiene un espíritu que viene a la iglesia como religioso mucho de ellos me gustó lo que estaba diciendo el pastor religioso viene a cumplirse va y no pasa nada no hermanos nosotros tenemos que ganarnos por nuestro hecho por nuestra vivencia nuestra familia donde están tus hijos donde está la familia de tu mujer donde está la familia de tu marido donde están tus nietos solamente pidiendo acá porque porque no está viviendo una vida como nos manda el señor que cuando usted venga a la casa tiene que entender que la alabanza se refiere a la santidad de Dios alabar es una sublime forma de oración la alabanza es tener confianza y entrega a Dios quien ama a Dios no puede dejar de alabarle el que alaba a Dios crecerá en amor yo no puedo llegar a la casa condenar a la familia que no es cristiana ojalá el diablo te coja te vas para el infierno no 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 tenemos que dar amor y aceptarnos como somos ay mijito cuidadito que te vayas a casar con una negra no te la acepto porque es un país racista tremendo no señor porque no nos aceptamos porque no nos valoramos yo quiero que usted entienda que cuando venga a este lugar tiene que traer tres cosas porque a él le agrada y porque él va a ser el milagro de hacerte a esa persona me dijo una mujer en Esquipula Guatemala ay pastor que hago así si Dios me hizo así no señor el evangelio es poder porque si te gozaste en el mundo te delitaste ahora lo tienes que hacer más porque los tiempos difíciles que se acercan son tremendos y te necesitamos una iglesia donde se sienta la unción la presencia de Dios ya no queremos más religiosos ni gente que solamente está guardando el domingo porque entre semana no tiene tiempo ¿cuánto van a gritar? ¡Gol de Santa Fe! aquí aquí hay hermano ¡Gol de millonario! pero aquí no abre la boca para nada no seas ingrato por eso la primera palabra en el griego hermano dice la palabra Samar y esta palabra está relacionada con dos cosas cuando usted venga aquí por obligación por mandato de Dios porque la palabra lo está diciendo cantada Jehová cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos me gustó el himno que estaba cantando el pastor y ese pastor me dijeron a esa música me está a recoger cuán grande es él más allá del sol ¿quién ha dicho eso? eso nunca va a acabar yo le he dicho el día que a mí me entierren me canten con ese himno cuán grande es él es algo lindo algo maravilloso pero hermano cuando usted venga aquí tiene que aprender a hacer música y canto ¿cómo se hace música? ¿qué dice el salmo 47.1? pueblos todos batir las manos nunca bate la mano siempre está así está con frío amén hermano caliéntese la presencia del Espíritu Santo es maravilloso y no porque me diga este fanático viejo yo soy así no tienes que aprender a despertar ¿por qué? porque hermano querido cuando tú empiezas a batir sus manos y piensas hacer hermano bendito sea el Señor porque es para él no es para el predicador no es porque el que te pide sino que lo tienes que hacer siempre por favor bata sus manos y si no estás enfermo y si estás enfermo vamos a orar por ti ¿por qué hermano? mete el gol Colombia yo estaba uno de los colombianos ahora en la eliminatoria como yo soy peruano y estaba jugando Colombia eso era amén y bueno amén gloria a Dios yo siempre he dicho que perdona si hay un peruano yo he vivido más mi vida en Colombia más de 40 años he ido he venido pero siempre vengo a Colombia y amo mucho Colombia ¿por qué? porque hermano pueden decir lo que quieran pero el colombiano ha sido siempre generoso para mí la de vos he encontrado con gentes personas tremendas me gané un muchacho hace 30 años en la droga en uno de los parques de Bucaramanga tiene un edificio 10 pisos ahora me dijo pastor César nunca le di nada a usted pero yo no lo hice por nada es un odontólogo me puso todo esta diente nuevo y todo contornido 15 millones de pesos y eso no es nada hermano no tengo con qué pagarle porque usted me habló de Cristo y pensar que cuando usted me habló del Señor lo traté mal me dijo de todo que no fuera sapo pero ahí está bendecido ahí está la gloria de Dios ahí está hermano que solo el evangelio tiene poder para cambiar no hay nada difícil si tienes hijos si tienes familia perdido clama al Señor hay que ayunar hay que orar porque Él te va a responder porque Él dice tú y tu casa tú y tus hijos para Él no hay nada imposible por eso cuando venga aquí bata sus manos bata hermano alga no se quede dormido porque hay muchos que vienen a dormir a la iglesia pero nunca se deben delante de una vez llegué a una casa a Barranquilla una hermana que tenía que llevarle un mandado muy fiel y estaba sentada viendo la televisión le digo hermana Clara y que ay hermano porque no me dijo la sorprendí y yo no voy a criticar una casa porque hay gente que nunca te abre la puerta porque como son hermano tenemos un problema en la lengua esto tenía esto hacía el marido así no 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 es un problema hermano cuando voy llegando le digo hermano Clara y mire le traigo este encargo ay pero por qué no me estaba y qué está haciendo me estoy viendo Brasil era una novela no sé qué Brasil y qué sé yo pero hermano yo no voy a criticar a veces tenemos más tiempo para eso y no tenemos tiempo cuando estamos en la casa del señor tan siquiera sonríe deleítate hay gente que viene con un rostro que parece que da miedo saludarlo porque hay gente que en la iglesia nunca se ríe pero con la gente en la calle ay compadre porque si somos cristianos lavado en la sangre de Cristo en segundo lugar dice que usted tiene que hacer canto cómo se hace canto cómo se hace música qué dice el salmo hermano algo tan grande tan maravilloso el es hermoso cuando la persona puede entender que dice el salmo 81 10 qué dice el salmo 81 10 dice yo soy mire hermanos yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto Egipto significa ruina miseria pobreza no tenías nada cuando él llegó a tu vida de dónde te sacó del alcoholismo de la prostitución de la droga por lo tanto él te dice en esta mañana yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto ábreme tu boca alábame y yo la llenaré pero abre la boca no abre la boca nunca no hace nada ¿por qué? y no estoy viniendo a que hagamos bulla porque la bulla del hombre fastidia pero la bulla para el Señor el Señor es maravilloso es contagiante es significativo porque tú siempre vienes y no haces nada y uno dice ¿qué pasará con el hermanito? pero hermano querido cuando venga usted quiero que me traiga siempre el samar el samar es algo tan lindo mire hermano no importa que tu voz sea desafinada en la iglesia primitiva no había estos instrumentos no había sin embargo hermano podemos ver que más de mil personas dieron al templo y como muchos habían hablado sobre el bautismo la promesa del Espíritu Santo y dijo no eso tarda por ahora tengo hambrita hermano ya me voy a almohar aquí dicen así tengo hambrita hermano es que se pasó la hora y se van porque para ello más importante su comida y amén yo respeto sus horarios pero hermano querido la iglesia primitiva más de mil personas iban según unos eruditos pero mucha gente iba a hablar hacer pero nunca tenía una convicción de Dios pero 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo y aquí queremos esos 120 siempre que adoren a Dios en espíritu y en verdad bendito es el que vive para siempre alábalo 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 en segundo lugar voy a abreviar por el tiempo la palabra yada en el griego ¿sabe qué significa? esta palabra está relacionado con tres cosas con las acciones con los gestos y con los movimientos orales en la alabanza es decir hermano hermana joven señorita anciano usted no me diga yo estoy viejo eso es para los muchachos no qué triste ser un abuelo viejo cansón amargado que llega a la casa los nietos dicen mi abuelo desde que va a la iglesia es amargura esto el otro exhorta y condena todo no sea un abuelo una abuela con gozo con alegría abraza a tu nieto abraza a tu hijo bésalo y no importa tú no lo vas a convertir que lo va a convertir el señor pero tienes que orar tienes que ayunar y tienes que llevar ese espíritu precioso que cuando tus hijos te vean dice ahí está mi padre yo algún día me convierto papá yo sé pero venga y lo abraza y lo besa hermano querido cuando usted venga aquí le quido en el favor que tenga buenos gestos esos gestos maravillosos de un cristiano la sonrisa la alegría eso no cuesta nada que cuando usted venga aquí hermano entienda usted hermano a tener qué bonito es saltar danzar dónde están esos danzadores que había en la iglesia panamericana qué pasó ay mire esa hermanita si no baila no está feliz es tremendo en la iglesia la crítica pero ni haces ni dejas hacer conviértete en una adoradora porque en medio de la alabanza no va a haber hermano ocasión no estamos esperando que venga Cachiluna que venga Yillávila que venga tantos predicadores a ponerte la mano a sanarte no el Espíritu de Dios está sobre nosotros y para el que cree todo es posible si lo vienes a adorar alabar y glorificar en espíritu y en verdad te vas a ir sano libre pero por favor hágalo salte gloria a Dios aleluya qué pasó con esa iglesia panamericana que yo conocí dónde están qué pasó o es que en otros tiempos no señor usted fue un bailarín usted fue un charachero hecho cuento compadre por aquí por allá resulta que ahora no hace nada te exhorto en el amor del señor necesitamos que la iglesia en este lugar mire hermano el diablo es astuto ha venido a hurtar a matar a destruir hermano siempre se va el diablo ha querido dividir la iglesia pero los fuertes los valientes los fieles vamos a permanecer y yo voy a orar para que algún día si Dios me da vida que tenga dos escuelas dominicales bendecidas en el señor con tanta gente pero queremos gente que se someta no es de ese líder que él cree que ya lo sabe todo y lo tiene todo y agarra y se va no es el hombre que se somete y estaba ahí en que siempre bajo cobertura por lo tanto cuando venga usted hermano mire hay un ejemplo en éxodo en segunda de samuel 6 14 16 donde dice y David danzaba con toda su fuerza porque le digo esto porque hay gente que le da pena ay yo para danzar ay eso está un feo no se me parece mal me han dicho pero yo quiero decirte lo que dice la palabra y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con efod de lino cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David el 16 aconteció que Mical la hija de Saúl lo vio desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y que dice lo menospreció en su corazón sabe que dijo este loco siempre saltando siempre imagínese la hija del rey diciéndole ese a David loco te podrán decir loco pero abre la boca bate tus manos si quieres danzar que sea del señor no para agradar al hombre ni de hacer sino que sea de parte de Dios hazlo hermano gracias por lo que danza yo no sé si acá hay grupo de danza Danielito bueno eso eso trae no queremos que sea la iglesia queremos que sea la iglesia porque yo no estoy en contra de ello porque esa es una cosa que nos trajeron los americanos y de allá de Europa ese cuento porque antes no había eso y la iglesia danzaba saltaba y sentía ese gozo había bautismo llenura el Espíritu Santo cuánto ha sido bautizado en el Espíritu Santo cuánto ha hablado en donde lenguas oh hermano eso no es fanatismo porque el evangelio se está distorsionando cada día y le están llamando todo porque hoy entonces billete, billete dinero, dinero amén no estoy en contra de eso pero hermano querido lo primero es la palabra porque Dios da maldadora alegre el que da tiene derecho a ser bendecido para Dios pero el que no da no tiene derecho a nada sin embargo la misericordia de Dios que siempre te da y siempre te bendice por eso hermanos mira cómo le contesta este hombre a esa mujer dice el 21 hermano el 20 volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David le dijo con cierta sorna cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose y como se descubre sin decoro cualquiera mira le contesta el rey con palabras sabias y entonces David respondió a Mical y le dice algo recuerda que fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová en otras palabras te guste o no te guste yo voy a danzar siempre voy a venir a adorar voy a venir a saltar a glorificar a deleitarme en el Señor con favor esto no es religión esto no es fanatismo esto es una verdad esto es algo tan verídico por eso venga y en tercer lugar la palabra griega termino la tercera palabra griega la palabra halal ¿sabe qué significa? estoy gritando mucho entonces la tercera palabra termino la palabra halal ¿sabe qué significa la palabra halal? en el griego la palabra halal palabra del antiguo testamento cuya raíz significa ¿sabe qué significa la palabra halal hermano? hacer ruido así que cuando venga usted traiga el halal de Dios haga ruido hermano no hace nada no dice nada entonces ¿cómo se va? ay qué frío el templo ay pastor compre calefactor porque es un frío pero si bien es frío no estamos gozando en la presencia de nuestro Dios estamos en la bendición la cobertura del Señor por eso cuando usted venga aquí hermano traiga el halal no queremos una iglesia cementerio los católicos yo soy muy amigo del padre Linero y el cura Linero dice mire los evangélicos yo los amo yo los quiero y él está cantando ya tiene él no tiene en la iglesia en Barranquilla cuando usted va a visitar no tiene santo no tiene nada está predicando el evangelio la palabra de Dios y tienen danza y tienen salto todo lo que cantamos mejor que nosotros tiene más de mil jóvenes ninguno se pierde y todos llevan Biblia aquí qué problema tan grande hermano qué tristeza claro que ellos están cambiando porque se han dado cuenta que hemos marcado siempre historia hemos dado el ejemplo yo quiero pedirte en esta mañana si tienes en tu corazón un resentimiento yo a veces le llamo a eso un Jericó Jericó no pudo ser conquistado sino por parte del Señor todo el mundo quiso conquistar a Jericó pero dice que hermano la alabanza tumbó los muros de Jericó y en esta mañana yo voy a orar por ti de pronto tienes dolor tienes tristeza no gustas de la suedra oiga qué tremendo cuando no se gusta la suedra no me dijo una mujer en México ay yo no gusta esa señora cuando se muera la voy a enterrar de cabeza le digo Melina ¿por qué dices eso? sí porque cuando se quiera salir se vaya más abajo así la amas a la suedra sí hermano y a veces la suedra tampoco dice esa no es la mujer para mi hijo no hermano ayúdeme a orar Panamá me dijo una mujer le dijo yo no le ayudo orar por eso porque usted tiene que respetar el matrimonio de sus hijos cuando hay ese odio entre nuera y suedra la familia se parte los niños tengan a la deriva yo quiero que te cases con la familia de tu marido cásate con la familia de tu mujer y que sea una familia bendecida yo quiero en esta mañana orar por ese Jerico si hay en tu corazón solo Dios sabe muchas veces ha sido el pasado te han maltratado creciste al lado de una madrasta que te castigó que te hizo la vida imposible perdona y olvida y pon ese nuevo corazón que Dios te quiere dar esta mañana perdona y olvida y vamos a amarnos y vamos a aceptarnos no es el 31 de diciembre los saludos del 31 de diciembre es hipocresía falsedad en muchas personas que no gusta de ella pero la abraza y le dedica feliz año y es una gran mentira vamos a amarnos vamos a querernos vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a orar en el Señor y si hay alguien que desea que oremos si puede pasar aquí hágalo que con mucho amor queremos nosotros deleitarnos en el Señor Él conoce tu corazón Él sabe quién eres pero vamos a orar y queremos liberar queremos que esta palabra no se vaya al vacío que sales como muchos domingos y te olvidas y te olvidas y no sabes te pregunta en la casa oiga qué tal estuvo el culto lindo qué bendición de qué predicaron algo bonito no me acuerdo no Señor tenemos que ascender a ser procesados en la mano del Señor y tenemos que hacer enseñados inclina tu cabeza cierra tus ojos vamos a pedirle al Señor esta mañana para que Él nos ayude yo quiero que te bauticen Espíritu Santo alguna vez me dijo alguien ay hermano hace años que no hablo en lenguas porque te has apartado de muchas cosas de Dios yo quiero que sigas no estoy hablando de fanatismo de una verdad quiero que aprendas a ser la mujer el joven verdaderamente consciente y vamos a orar los que amamos la iglesia porque queremos familias nuevas nos estamos viendo la carita siempre los domingos los mismos de mismos pues queremos gente nueva que vengan empresarios gente maravillosa porque aquí lo que hay es palabra pero queremos nosotros dar esa bendición que cuando la gente venga nos vea cantando nos vea saltando y en medio de la alabanza ese hombre va a recibir liberación va a caer al suelo yo estoy convencido de ver eso en muchos lugares los bautistas los previterianos los de la alianza nunca quisieron nada con el bautismo la llenura del Espíritu Santo mira como están de bendecidos ¿por qué? porque te tuvieron que dar cuenta que no pueden rechazar la unción del Espíritu Santo y aquí está en esta iglesia en centro de fe y esperanza el Espíritu Santo por lo tanto vamos a orar y vamos a aclamar Señor de la gloria yo te doy gracias por esta mañana tú conoces uno a uno los que estamos aquí tú conoces nuestro testimonio tú conoces nuestra vida Señor cuántos de ellos flagelados desde niños rechazados nunca fueron aceptados y han crecido y han llegado a tus pies Señor amado pero yo te pido en esta mañana si hay alguien que fue abandonada de su marido de su mujer de sus hijos que no se ponga triste de pronto como persona pero que entienda que tú eres el amor más grande que tiene el hombre que tú eres la bendición más grande que hay en el hombre que tú eres el único que sanas que tú eres el único que liberas que tú eres el único que desatas y que vas a dar y esos hijos que de pronto no quieren caminar en el Señor están en la promesa ellos van a venir aquí van a ser ungidos por tu palabra sánalo libéralo desátalos haz de ellos esos hombres esas personas que tú quieres que sean Señor pon ese espíritu nuevo que cuando venga mueva su mano abra su boca salte dance haga ruido no queremos cementerio de iglesias los cementerios son para los muertos y aquí no hay nadie que esté muerto aquí estamos vivos porque tu espíritu santo nuestra vida esa unción maravillosa por eso Señor en esta mañana mañana ven bautízalo llénalo con tu espíritu santo pon un espíritu nuevo de gozo de alegría que tengan Señor ese coraje de poder testificar y decir yo te amo yo te quiero una sonrisa un abrazo lo que fuiste fuiste lo que eres de ahora da sonrisa alegría y aprende a ser un cristiano bendecido y agradecido con Dios trae tus diemos trae tus ofrendas bendice el pueblo de Dios bendice Señor la iglesia necesitamos tantas cosas por eso Dios ama al dador alegre no puedes reclamar nada si no das nada pero Dios es amor y Dios es misericordioso Señor declaro sanidad declaro liberación sana libera desata Señor no hay nada difícil imposible para ti se ha hecho todo conforme la fe de ese hombre porque sin fe es imposible agradarte en el nombre maravilloso de tu hijo el Señor Jesucristo amén amén y amén y le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores alábelo 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 tomen asiento hermanitos ya me voy dirá alguien uy que kilométrico lo hizo el hermano de pronto es la última vez no sé pero cuando vuelva si vuelve porque Dios ha sanado mi vida y yo vengo aquí este Danielito ya pasando no es cierto Dios va a hacer las cosas mientras tanto Dios bendiga esa mano generosa que nos puedan ayudar para nuestro viaje misionero muchas gracias que Dios sea con ustedes gracias por esta mañana me voy más que bendecido por esas personas fieles que están en la casa del Señor gracias Daniel muchas gracias gracias por esa esposa linda gracias